¡Hey! Carmelita, yo te traigo sabor Pa' que bailes y lo goces mejor Carmelita, yo te traigo sabor Pa' que bailes y lo goces mejor ¡Rico! Carmelita, yo te traigo sabor Pa' que bailes y lo goces mejor Carmelita, yo te traigo sabor Pa' que bailes y lo goces mejor ¡Ajá! ¡Ay, Carmelita! ¡Pero qué rico! ¡Ajá! ¡Ajá! Un, ah, eh, ah, 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 un, ah, eh Que te lo traigo a ti nada más Sabora, bújalo Mira lo que viene tiene ganas de ver Sabora, bújalo Pero que rico, pero que bueno Venga, báilalo conmigo mamá Sabora, bújalo Si te lo traigo a ti en la mañana Sabora, bújalo Y mira también tengo las ganas Sabora, bújalo Ganas de bailar, ganas de grabar Con Carmelita yo me quedo Sabora, bújalo Sabora, bújalo Ay, qué bueno, caballero Sabora, bújalo Sabora, bújalo Para bailar, para bailar Sabora, bújalo Y si te vaya, venga a vacilar Sabora, bújalo Y mira por el latín de la Sabora, bújalo Que quiero ya vacilar contigo Sabora, bújalo No, 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 no Gracias por ver el video.